Última o el último momento para en todas las retrativas, información dentro de Alianza Lima y bueno, no es la que muchos de nosotros querramos. No por el hecho de la salida de la persona puntual, sino por muchísimas otras situaciones en cuanto a cómo está siendo de cambiante el proceso de Alianza Lima en el torneo clausura. O sea, estábamos hablando hasta hace un par de días de refuerzos y de darle más jerarquía al plantel y de poder que el mismo tenga herramientas para poder afrontar de manera adecuada este torneo clausura. Y de un momento a otro, ayer todo se fue al carajo, se derrumbaron todas las ideas, el refuerzo de Zúcar, el refuerzo de Quevedo, el refuerzo de lo que fuese en general. Terminó siendo agua que se le iba el viento en una derrota con muchos culpables, con muchos culpables. Dentro de ellos los futbolistas del día de ayer, dentro de ellos el comando técnico, dentro de ellos la gerencia deportiva de Alianza Lima. Y bueno, todo se termina siendo un efecto dominó. Ayer, cuando Alianza Lima termina perdiendo por 2 a 1 ante Universitario de Deportes, las noticias iban en torno a que terminaba el partido. Alejandro Restrepo se había acercado a Bruno Marioni en los Camerinos del Monumental y le había dicho de que no quería seguir siendo entrenador de Alianza Lima. Había presentado su carta de renuncia y con eso esperaba la respuesta, en este caso, del gerente deportivo de Alianza Lima. Entre tantas informaciones, entre tantas idas y venidas, se terminó acabando la noche del viernes con esa noticia de que Alejandro Restrepo no quería continuar más en Alianza Lima. Su idea de juego no llegaba al plantel, su metodología tampoco llegaba. Él había perdido el rumbo, prácticamente, según las sensaciones que se informaban ayer entre la conversación de Bruno Marioni y Alejandro Restrepo, que fue comunicada al comando técnico y que también fue comunicada a los futbolistas luego de terminado el partido. Pues bueno, hoy por la mañana, Alianza Lima entrenó en el Estre grande de Ventín a caras de lo que va a ser el partido ante nada más y nada menos que Unión Comercio. Tenemos que jugar el día martes a las 7 de la noche ante Unión Comercio por la fecha 4 del torneo clausura. Y Marcelo Merizal le informaba lo siguiente, Alejandro Restrepo no dirigió el entrenamiento de Alianza Lima. Esta mañana el Estre grande de Ventín no continuará en el club. Puntualmente, el entrenamiento del día de hoy de Alianza Lima lo dirigió el comando técnico de la Sub-17, que se estaba en el Estre grande de Ventín. Tanto Restrepo como su comando técnico no asistieron al mismo. Entre tantas idas, entre tantas venidas y entre comenzar a diludir qué era lo que podía pasar, pues Alianza Lima emitió un comunicado hace un ratito nada más. Y dice lo siguiente, el club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente, el profesor Alejandro Restrepo y su comando técnico no continuarán a cargo del primer equipo de nuestra institución. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Alejandro y a todo su equipo por el trabajo realizado a favor del club y le deseamos los mejores éxitos en los proyectos que emprendan a futuro. En los próximos días, el club Alianza Lima anunciará el nuevo comando técnico que se hará cargo del plantel. Por cuarto año de manera, no, bueno, 2022, 2023, por tercer año de manera consecutiva, Alianza Lima se queda sin técnico al inicio del clausura. Pasó en el 2022 con Bustos, que termina yendo, sigue entre Chicho Salas. Pasó en el 2023, que sale Chicho Salas y entra Mauricio Herrera. Pasa este 2024, que sale Alejandro Restrepo y hay una gran incógnita todavía en saber quién va a ocupar esa plaza. Antes de hablar de quién pueda o quién no pueda ocupar esa plaza, espero que salga el mismo comunicado, pero con el nombre del señor Bruno Marioni. Es lo mínimo, es lo mínimo que podría, en este caso, hacer el gerente deportivo de Alianza Lima, cuya responsabilidad es exactamente la misma y es directamente proporcional que la responsabilidad que le podríamos nosotros achacar a Alejandro Restrepo. Las cosas como son. Hoy por hoy, el señor Bruno Marioni es tan o igual o más responsable o más responsable que Alejandro Restrepo de todo lo que ha pasado en Alianza Lima, de lo que sucedió en este caso en la Copa Libertadores, de lo que sucedió en el torneo Apertura, de lo que sucedió en inicios de año, diciendo que no quería, en este caso, a Carlos Zambrano y al final termina dentro del plantel. Lo mismo con Paolo Guerrero, que ahora al parecer el que se va a ir es Restrepo y Marioni y va a estar Paolo Guerrero en Alianza Lima. La contratación de Yeriel de Santi, etcétera, etcétera, etcétera. Un cúmulo de desastrosas decisiones dentro de Alianza Lima producto de ese señor y producto también del señor Néstor Bonillo. Porque no hay que olvidarnos de que a inicios de año el gran y sabiendo Salomón Lerner junto a los desastrosos y las porquerías llamadas Fondo Blanque Azul, un par de energúmenos que de fútbol no saben ni un carajo y que lo único que querían y quieren es simplemente dinero, decidieron poner de manera provisional a Néstor Bonillo para que arme un plantel junto por ese entonces a José Bellina. Al final Bonillo se terminó yendo a Chile, Bellina terminó yéndose a otra estructura dentro de la Alianza Lima, entró Bruno Marioni y todo se fue a la mierda y nadie se hizo responsable y nadie se va a hacer responsable. Porque es así, es así, es así. Ahora, ¿qué opciones se barajan para poder reemplazar Alejandro Restrepo? Se habla del mercado argentino. Puntualmente hay nombres de DTs argentinos que hoy por hoy están, digamos, en la atmósfera de Alianza Lima y que pueden tener alguna idea de juego en lo que puede ser quizás su arribo a Matuta. El mercado de Alianza Lima ve con buenos ojos, es el argentino para la elección del nuevo comando técnico. Ofrecimiento de otros países de seguro van a ver. La idea es que el DT que regrese al esquema con cuatro defensas en el fondo. A ver, plantel para jugar con línea de cuatro tenemos. De ahí a que los futbolistas se adapten ya es otra cosa. Ese es otro cantar en el que pues ya entrará a tallar en la categoría que pueda tener el entrenador para convencer, en ese caso puntualmente, a sus futbolistas. Pero hoy por hoy Alianza Lima está roto. Me surge la pregunta en la cabeza de ¿Alianza Lima está en crisis? Parecería que sí, ¿no? Parecería que sí. Estamos en una crisis futbolística, en una crisis institucional, en una crisis de resultados que hoy por hoy ha derivado justamente en este estallido de la separación del entrenador y hasta de algunos nombres. Porque se habla de la salida de algunos nombres de Alianza Lima. Cristian Neira, Yamir Derrigo y otros cuantos más. Y posiblemente una revolución en cuanto a la llegada de futbolistas dentro de Alianza Lima. No solamente ya Paolo Guerrero, no solamente Pablo Lavandeira. Hay otro nombre puntual que se está manejando. Un peso pesado que se está manejando para romper el mercado de fichajes y este pueda arribar al fútbol peruano. Que se pueda dar o no se pueda dar. Pues bueno, vamos a ver si esa situación de alguna u otra manera se termina finiquitando. Pero va a haber un rompimiento brutal hoy por hoy dentro de la interna de Alianza Lima. Repito, no solamente por la salida de Restrepo, sino por la posible salida de Marioni, por la posible salida dentro de futbolistas del plantel y la posible llegada de otros. Una revolución es lo que se quiere hacer. El tema con las revoluciones es que no siempre salen de la mejor manera. O terminan tomando un proceso largo para que éstas se puedan dar. Y hoy por hoy estamos a julio, agosto, septiembre, octubre. Tres meses para que se termine el torneo clausura. Tres meses. Hoy por hoy nos encontramos cuartos en la tabla. Estamos muy lejos en la tabla acumulada. Porque sí, hay que señalar también la tabla acumulada. De haber ganado el día de ayer nos acercábamos y estábamos a dos puntos universitarios. Hoy hemos vuelto a estar creo que a cinco o a seis. No saca ventaja Melgar, no saca ventaja Sporting Cristal. Que son los tres que están ahí con la U peleando todo esto. Porque al final la tabla acumulada puede tener cierto rigor si es que Universitario de Deportes no termina siendo ganador del torneo clausura y por ende campeón nacional por haber ganado el torneo Apertura. Un día grises o de mucha noticia o de mucho alboroto dentro de Alianza Lien. Esto, voy a ser un poco más profundo en esta situación. Esto es un tema ya netamente institucional. Porque no es normal de que salga Bustos, de que salga Chicho, de que salga Restrepo. Y vuelvan a entrar entrenadores y entrenadores y entrenadores y no se tenga ni idea de juego. Y mientras tanto los que están arriba sigan tomando decisiones y sigan poniendo a personas a su gusto y a su antojo porque a ellos prácticamente es lo que les conviene. Eso es, hoy por hoy, Alianza Lima. Un burdel, un cabarete. Y lo va a seguir siendo. Lamentablemente lo va a seguir siendo. Que quizás se tape por ahí con alguno que otro resultado, alguno que otro campeonato, pero mientras tanto, los que están arriba van a seguir tomando las mismas malas decisiones de siempre. Así que nada muchachos, espero que les haya gustado el video. Y si fue así un like me ayudaría un montón a seguir creciendo. ¿Ves esto? Suscríbete al canal que me ayudarías un montón. Nos vemos. Se me cuidan. Hasta luego. Chau.